¿Qué es la nueva forma de trabajar con trabajo híbrido? Que os van a presentar una solución que va más allá del acceso remoto seguro, con muchas más ventajas, como un escritorio, etcétera, y sobre todo sin las vulnerabilidades de lo que puede tener una VPN. Para no realizar la sesión, os pedimos que vayáis anotando vuestras consultas en el chat y luego al finalizar el evento, pues tanto Jacqueline como Gianpaolo nos ayudarán a resolver todas las dudas que tengáis. Y sin más, pues paso la palabra a Jacqueline para quien dice la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias José Luis. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por atender a este webinar y por vuestro tiempo para conocer mejor sobre nuestra solución a WING. Vale, casi voy a empezar directamente explicando un poco qué es a WING en sí, porque supongo que no muchos de vosotros conocéis lo que es nuestra solución. Y ya después voy a explicar un poco, sobre todo con la arquitectura, cómo ayudamos a ser una alternativa más segura a un VPN. Y lo que dijo José Luis, las preguntas puedes ponerse en el chat. Al final del webinar contestaremos a todo. Bueno, ¿qué es a WING en sí? Vale, pues a WING es un espacio de trabajo unificado que ofrece acceso con seguridad a Zero Trust a los programas y archivos de la empresa. Todo a través de un navegador web. Vale, entonces, únicamente hace falta cualquier dispositivo. Nos conectamos a un navegador web y a través de este navegador es cuando los usuarios pueden hacer un teletrabajo o un acceso remoto seguro, ¿vale? Vamos a acceder a archivos o aplicaciones o a escritorio ya sea local o virtual. Todo muy importante, ¿vale? Con seguridad Zero Trust. Y, bueno, voy a enseñar la arquitectura y ahí veréis que se puede instalar en cualquier nube o en premisas. Y que la conexión realmente se puede hacer desde cualquier dispositivo porque únicamente hace falta, es un navegador web y conexión a internet. Entonces, quiero destacar que a WING quizás en España también no es muy conocida, ¿vale? Pero ya hemos en el mercado más de 10 años. Entonces, aquí he puesto un resumen de qué clientes tenemos a nivel internacional también para que podáis situarnos un poco. Y que veáis en qué verticales estamos. Como veis, tenemos un gran rango de verticales y de clientes. Muchos de ellos han sido que han migrado de una solución a otra, ya que, bueno, lo vais a ver más adelante con el webinar. Pero eso es una alternativa más sencilla, asequible y segura a otras soluciones. De aquí casi voy a destacar clientes como, bueno, veis ahí Audi, Banco Santander, la Policía Local y Federal aquí en Bélgica. Bueno, había Partner, Coca-Cola, ahí podéis reconocer algunos. A WING, bueno, han llevado 10 años, como he mencionado, pero desde este año forma parte del grupo Aludo. No sé si lo conocéis o quizás lo conocéis con el nombre de Corel, ¿vale? Porque hicimos el cambio de nombre en septiembre. Entonces, básicamente, bueno, Aludo es una multinacional, tiene diferentes departamentos y A WING forma parte de uno de ellos. Entonces, quizás veáis que estamos bajo el nombre del paraguas Aludo, pero es por eso, porque formamos parte de esta multinacional. Bueno, voy a empezar a explicar un poco cómo es A WING o cómo es la conexión, la arquitectura, para que veáis que realmente es muy sencilla. Y aquí cómo hacemos la diferencia con un VPN, ¿vale? Y cómo añadimos seguridad. Voy a empezar por la parte de la izquierda, que es el usuario final. Entonces, este usuario se va a conectar con cualquier dispositivo, como dije anteriormente, da igual que trabaje con una tablet, con un ordenador de mesa, con un portátil o incluso con su móvil. Y da igual donde esté. Únicamente hace falta un navegador web. Y esta parte de aquí, ¿vale? Sería el navegador. Y accedemos al espacio de trabajo unificado de A WING. ¿Vale? Entonces, es como una página. A WING lo que hace es The Gateway. ¿Vale? Es una puerta de enlace, un gateway, básicamente, entre el usuario final y backend. En el backend es donde va a ser instalado todo. ¿Vale? La empresa, ahí tendríais el Active Directory, las aplicaciones de dadas, su teléfono virtual, intranet. O sea, realmente todo va a estar ahí. Y A WING únicamente hace The Gateway. A WING, como veis aquí, es una máquina virtual que se puede instalar tanto en premisas como en cualquier nube. ¿Vale? Algo muy importante es que no es intrusivo. Es decir, no hace falta instalar nada, ningún receiver, ni agent, ni software, ni en la parte del backend, ni en la parte del usuario final. También es una diferencia, ¿vale? Con A WING únicamente, lo que he dicho anteriormente, hace falta conectarse a un navegador web y no hay que instalar nada en los dispositivos de los usuarios. Esta conexión se hace usuario a WING a través de HTML5 y de A WING al backend a través de protocolos estándar. Dependiendo de qué se quiera conectar a cada usuario, se usará un protocolo u otro. ¿Vale? También depende de lo que se quiera conectar aquí en el backend. La principal diferencia con un VPN que vemos aquí, ¿vale? Es que con un VPN, obviamente, hay que instalar ya algo en el usuario final, con A WING o no, y que la conexión se va a hacer directa. Entonces, si, por ejemplo, un usuario tiene un dispositivo infectado, puede infectar al backend. Con A WING o no, porque tenemos un cambio de protocolo. Como veis aquí, de usuario a WING o HTML5 y de A WING o a backend protocolos estándar. Cualquier duda que tengas de arquitectura o lo que sea, lo pones en el chat y después puedo explicar cualquier cosa más en detalle. ¿Vale? También algo importante, ¿vale? Que así que es de esta parte de aquí. Aparte de lo que hemos dicho, el protocolo, el cambio de protocolo, entre el usuario final y A WING o va a haber un MFA. ¿Vale? Que esto nos lleva a esta parte de aquí, que es del Zero Trust. Entonces, aquí voy a destacar algunos puntos, del resto los veremos en la ADEM. El primer punto es el MFA, el Multifactor Authentication, lo cual quiere decir que cuando el usuario se quiera conectar a su espacio de trabajo de A WING o va a tener que conectarse con un, bueno, si la empresa quiere, con un token. ¿Vale? Que recibirá su dispositivo móvil. La parte de context awareness y controles de su granular, lo voy a decir junto, realmente puede ser que queramos que un, no sé, un usuario particular o un departamento acceda a un archivo en sí y podemos limitar cuando puede, por ejemplo, descargar ese archivo. Únicamente si está en España o, por ejemplo, se encuentra en el network de la oficina. ¿Vale? Todo esto podemos limitarlo y controlarlo. La parte de auditoría es exhaustiva, como pone ahí. Está bastante completa. Realmente os lo voy a enseñar en la demo. Vais a ver que tenemos un control muy completo de qué ocurre dentro de A WING o que usuarios comparten qué documentos, qué aplicaciones han abierto y demás. No va a haber datos en local. ¿Vale? También muy importante porque todo es a través del navegador. Todo va a quedar en el espacio de A WING. Entonces, si limitamos y no dejamos que nadie descargue nada, no va a haber datos en local. Después, la parte de grabación de sesión. Esto también es muy interesante porque, por ejemplo, cuando damos acceso, no sé, a un auditor externo, ¿vale? O, por ejemplo, empresas que dan acceso a proveedores o contratistas, se puede añadir la opción de grabación de sesión y cuando accedan a ese documento o esa aplicación, se va a grabar todo lo que hagan dentro del documento o de la aplicación. Y la parte de detección de anomalías, así también ya para terminar un poco esta parte, es, por ejemplo, pongamos el caso de que alguien intenta conectarse al MFI y poner token muchas veces mal. O, por ejemplo, que, no sé, alguien se conecta a la vez desde España y desde Bélgica. Eso es imposible porque si estás en un lado no puedes estar en el otro. Eso es una anomalía. ¿Vale? Entonces, esta es la parte que añadimos de seguridad, todas las capas que tenemos. Entonces, como resumen, así de todo lo que he ido explicando hasta ahora, ¿vale? Para destacarlo es, únicamente hace falta conexión a internet y un navegador web. Tiene bajo uso de ancho de banda, como ponen aquí. No hace falta un cliente de VPN, ni ellos, ni receptores, porque no hay que instalar nada ni en el backend ni en el usuario final. Se puede trabajar con cualquier dispositivo, ¿vale? Y también esto facilita un caso de uso, que es el que podamos, por ejemplo, bring your own device, se dice en inglés, que es básicamente que podamos trabajar con los dispositivos personales. ¿Vale? Porque lo que he dicho, la conexión no es directa. Entonces, yo puedo trabajar con mi ordenador en mi casa y no me hace falta estar viajando con el dispositivo de la empresa. Y esto, por supuesto, también ayuda el caso estrella, que es el teletrabajo, ¿vale? O Smart Working. Si os parece bien, voy a ir a la parte de la demo para que veáis realmente cómo funciona a Wingo en sí. Tengo un segundito que voy a cambiar la pantalla. Vale, pues la URL, el logo, la imagen de fondo, los colores, todo se puede personalizar, al de la empresa en sí, ¿vale? Este nombre de usuario y la contraseña vienen por el Active Directory, que como mencionaba anteriormente, estará en el backend. Entonces, únicamente lo que voy a hacer es login y, como veis aquí, yo tengo ya puesto el MCI. En mi caso, yo tengo el Google Dedicator en mi móvil, así que simplemente voy a poner el toque que acabo de recibir y hago login, ¿vale? Entonces, así es como se vería el espacio de trabajo unificado cuando accedo a él. Vale, entonces, aquí tendría aplicación de archivos que he utilizado recientemente o los que tengan favoritos para hacer un acceso rápido. Aquí tengo toda la parte de todos los archivos a los que el administrador me da acceso, por supuesto. Y aquí tengo toda la parte de aplicaciones, ¿vale? Entonces, este es mi espacio como usuario. Otra diferencia aquí en el nombre de usuario cuando vea los ajustes de la cuenta, ¿vale? Yo podría cambiar la contraseña de mi usuario, incluso cuando la contraseña ha expirado, ¿vale? No me hace falta contactar con el administrador. Yo podría modificar. También podría cambiar el idioma e incluso el formato del teclado si quisiera. Vale, lo puedo personalizar mi espacio. Aquí, bueno, voy a empezar casi explicando un poco todas las opciones que tenemos con los archivos y después voy a pasar a las opciones que tenemos con las aplicaciones, ¿vale? Y también voy a enseñar también al final un poco la parte del administrador, que también es un poco interesante para ver qué control tenemos. Por ejemplo, bueno, con los archivos podemos subir documentos, podemos descargarlos. Una vez que entro dentro de él, podemos incluso utilizar lo que se llama la Virtual Printer. Damos un segundito y os lo enseño. Voy a poner aquí y comenzar el documento. Vale, cuando voy a imprimir, aquí veis que tengo la Virtual Printer. Entonces, yo si estoy, por ejemplo, en mi casa, puedo imprimir con mi persona local. Perfectamente. Después, bueno, ya mencioné subir y descargar. Puedo, por ejemplo, compartir un documento. Vale, entonces voy aquí a compartir. Y es muy interesante porque cuando yo saco un documento y lo hago dentro de Wingu, el administrador va a tener un control de qué usuarios sacan qué documentos de la empresa. Y, por así decirlo, aquí ves, los comparten y qué hace esa persona cuando lo recibe, si lo descarga o no. Básicamente, bueno, aquí podemos poner el nombre del documento, hasta cuándo queremos compartir este enlace. Si disponibilidad queremos simplemente que la persona que lo recibe lo vea o que lo pueda descargar. Aquí, si lo comparto con alguien particular, alguien de la empresa o alguien externo. Y aquí, por seguridad, sí quiero añadir contraseña o no. Vale, también se puede hacer. Y, básicamente, todo esto es las opciones que tenemos con los documentos dentro de Wingu. Pero, como he mencionado, esto es un usuario que tiene todos los derechos. Vale, ahora os voy a enseñar, desde la parte de administrador, cómo puedo limitar estos derechos. Entonces, simplemente voy aquí a los ajustes. Y aquí el administrador se puede limitar. Entonces, bueno, aquí en la configuración, en el branding, es cuando puedo cambiar, bueno, el logo, los colores, la imagen de fondo, podría poner una. En features es cuando puedo limitar todo. Aquí tengo que todo el mundo puede imprimir, pero puedo decir, no, por seguridad, no quiero que nadie pueda imprimir documentos de su casa. O puedo decir, vale, por ejemplo, descargar, quiero que todo el mundo, que no sé, que el usuario X o que un grupo determinado de usuarios lo hagan. Pero, únicamente, si está, no sé, en el network de la empresa o incluso trabajando en España. Si está alguien fuera de España, no quiero que nadie pueda descargar nada. Entonces, simplemente, habéis visto lo sencillo que es para el administrador también modificar esto, ¿vale? Voy a Asplique aquí, al espacio de Wingu. Y cuando voy al documento, como veis aquí tengo la opción de descargar, pero cuando voy a hacer clic sobre ella, como yo ahora mismo no me encuentro en España, me pone que yo no puedo acceder. Porque ya está limitado. Cuando voy a utilizar la Virtual Printer, que visteis antes, ya me ha desaparecido. Porque ahora mismo pone que nadie puede utilizarla. Y más o menos todo por archivos. Lo mismo que dije antes, cualquier duda, pues, bueno, en el chat. En la parte de aplicaciones, bueno, esto es una demo, entonces tenemos una década para enseñar el ejemplo. Voy a empezar casi con aplicaciones heredadas, ¿vale? Para que veáis cómo se ve en el navegador. Segundito que cargue. Y aquí estaría, ¿vale? Como veis, a través de Wingu puedo trabajar en aplicaciones heredadas también. Entonces, simplemente, bueno, pongo pantalla completa. Oculto esta barra de la izquierda. Y ya tengo la sensación de que estoy en ordenador, bueno, en ordenador final, no en un navegador web. Como veis aquí, ¿vale? Y trabajo perfectamente. Más aplicaciones. Bueno, tenemos el escritorio, el desktop. En este caso, con la Wingu tenemos dos opciones. Podemos conectarnos a un VDI, que este es este caso, ¿vale? O podemos conectarnos al ordenador que esté en la oficina, encendido. En mi caso, como veis, bueno, si os estáis viendo, yo trabajo con un Mac, con el mío personal. Y aquí accedo al VDI que me da la empresa. Entonces, lo mismo. Puedo poner pantalla completa. Oculto la lateral. Y ya estoy trabajando en mi escritorio de Windows, no en mi Mac. Esa parte que veis a la derecha, el polígono está azul. Se puede ocultar, por supuesto. Lo tenemos aquí simplemente para facilitar un poco el trabajo de la gente que lo hace con tablets. Ya que a través de la tablet, bueno, el teclado no tiene todo lo que tiene un teclado de ordenador portátil. Entonces, aquí tenemos algunos shortcuts. Después también, por ejemplo, podemos dar acceso remoto a un administrador. Si me hace falta cualquier ayuda, ¿vale? Yo puedo compartir mi sesión y el administrador puede tomar control de la sesión para ayudarme. Y también puedo añadir múltiples pantallas. Lo cual realmente es muy útil, sobre todo si trabajamos a través de documentos de Excel. Es una diferencia con, por ejemplo, una VPN. Estáis viendo todas las opciones que da para facilitar ese teletrabajo o acceso remoto seguro. Más cosas, lo que comentaba antes de la grabación de sesión, lo tenemos puesto, sobre todo en la aplicación de finanzas, porque es un ejemplo muy claro de que muchas empresas dan acceso a auditores externos a la compañía. Entonces, aquí como veis, cuando vaya a acceder, me pone que si quiero hacerlo, tengo que aceptar que se me va a grabar. Si no, no voy a poder acceder. Entonces, también por seguridad lo tenemos ahí. Y creo que más o menos esto es un poco de todo lo que podemos enseñar a las aplicaciones. Voy a pasar a la parte de auditoría y aquí os voy a enseñar la información que tiene el administrador de todo lo que está ocurriendo dentro de la Wink. Entonces, aquí, bueno, veo que usuarios están conectados. En mi caso es mi demo, entonces únicamente estoy conectada yo. Vería qué aplicaciones archivos tengo abiertas y estoy trabajando en ellos. Si se han grabado la sesión de alguno de ellos, de dónde estoy trabajando, en cuál estoy trabajando, todo va a aparecer aquí. En la parte de auditoría, cuando voy a los archivos, aquí veo qué usuario ha hecho que con qué documento. Entonces, aquí veo, por ejemplo, que mi usuario ha abierto este documento. Puedo ver si, por ejemplo, ha borrado algo, lo he descargado, he subido nuevos documentos. Aquí el administrador tiene un control completo durante 13 meses. Y esta información, por supuesto, aquí veis, se puede exportar para crear informes. Lo mismo con el compartido. Aquí veis un ejemplo de un registro de que yo, por ejemplo, hoy, antes de este webinar, yo desde Bélgica, con esta IP, compartí este documento de aquí. Y que una persona desde España con esta IP accedió a este documento y aquí a la derecha yo veo que esa persona lo ha descargado. Entonces, también sé qué personas, o sea, qué trabajadores están sacando documentos de la empresa y qué ocurre con esos documentos. Aquí, por ejemplo, en las sesiones de usuarios, yo veo qué usuario se ha conectado, o sea, qué día y a qué hora y hasta qué hora ha estado conectado. Esta, por ejemplo, es mi sesión ahora mismo, entonces no es determinada, por supuesto. Pero aquí puedo también contabilizar cuánto tiempo ha estado conectado a Wingu cada día. Aquí en la IDE es donde puedo ver qué es lo que ha hecho dentro de esa sesión. Es decir, qué aplicación se ha abierto, qué archivos y demás. Aquí en las sesiones de aplicaciones, bueno, como veis tengo tres abiertas ahora mismo, que estoy trabajando en ellas. Pero bueno, aquí vemos lo mismo. En qué aplicaciones ha trabajado, qué usuario. Aquí en esta parte es la parte de anomalías. Este mes no tengo ninguna, menos mal. Pero bueno, aquí está todo registrado de que ha pasado 13 meses. Como veis aquí, soy un desastre con el token siempre. Entonces, aquí aparece que he intentado muchas veces conectarme al token y que me he equivocado de número. En mi récord ha sido ocho veces. Pero bueno, aquí también, por ejemplo, podemos ver cuando cambié del ordenador de empresa a mi Mac. Claro, no toque, cambié de navegador de un Google Chrome a un Safari, por ejemplo. Y aquí, pues, apareció esta anomalía. Y bueno, también puede ser que eso me conectará a veces de dos países diferentes. Y más o menos, creo que he enseñado de forma resumida todo lo que puede hacer a Wingu. Vale, todas las opciones que tenemos aquí. Cualquier duda o algo que queráis ver más, por favor, ponedme en el chat. Y os lo puedo enseñar también al final. Cualquier cosa que me haya quedado o que no entendáis muy bien. Vale, ahora lo que voy a hacer es, vuelvo a la presentación. Dame un segundito. Vale, ahora voy a la presentación otra vez, ¿verdad? Vale. ¿Se me puede confirmar, por favor? Sí, sí, sí. Perfecto. Vale, pues, lo voy a resumir, como habéis visto, esta conexión, o sea, el usuario únicamente se ha conectado a un navegador web. A Wingu es un todo en uno, es un espacio unificado de trabajo en el cual tiene absolutamente todo lo que queramos que el trabajador se conecte. Por supuesto, un perfil de ventas no va a ser lo mismo, o sea, los mismos documentos o aplicaciones que un perfil no sea de finanzas o de marketing, ¿vale? Con el Active Directory personalizamos esto. ¿Qué personas tienen acceso a qué? Documentos o archivos. Y lo que pone aquí, bueno, va a haber un cambio de protocolo. La conexión no es directa. Esto es muy importante porque haciendo un cambio de protocolo añadimos seguridad a parte del MFI que está entre el usuario final y a Wingu. Vale, quiero destacar esta parte porque esta parte es muy importante. Entonces, como habéis visto, en toda la prestación que llevo y en la demo hay cero complejidad, ¿vale? La arquitectura es muy sencilla, como habéis visto, no es intrusiva, también eso es muy importante. Es un todo en uno, o sea, Wingu es una máquina virtual, todo lo que os haga falta va a estar ahí. No hay que añadir extensiones a mayores ni pagar por cosas mayores, sino todo lo que os he enseñado y lo que os he mencionado vienen en el producto de Wingu. Es un todo en uno y después podéis utilizar lo que queráis. Si únicamente queréis acceder a archivos, se hace únicamente acceso a archivos. ¿Queréis absolutamente todo, escritorio, archivos y aplicaciones? También se puede hacer. Bueno, lo que he mencionado que no es intrusivo. Para actualizar el entorno es muy sencillo, con un simple clic se actualiza todo. La licencia os lo voy a enseñar a los costes, pero realmente es muy asequible y es también muy sencilla. Quisimos hacer un producto que fuera muy simple, incluso las licencias también lo hemos mantenido. También todo muy simple. Y la máquina virtual, bueno, se puede instalar en premisas o en cualquier nube, como pone aquí, ya sea pública, privada o híbrida. O sea, con la Wingu realmente se va a adaptar a lo que quiera el cliente, a las necesidades que tenga. Vale, los casos más típicos de uso, seguramente en los que yo esté hablando y he presentado cosas, he mencionado alguno, pero os he metido a la cabeza de, vaya, quizás puedo utilizar a Wingu para esto. Por supuesto, el caso estrella es el teletrabajo. Incluso antes del COVID, el caso que más teníamos era cuando las empresas daban acceso a un teletrabajo o trabajo híbrido. Vale, porque habéis visto que es muy sencillo y muy seguro. Es otra forma, como he mencionado, de bring your own device, trabajo con tu dispositivo personal y no el de la empresa. Es una forma segura de dar acceso a contratistas, como también mencioné, con la grabación de sesión de aplicaciones de archivos. También ayuda a reducir costes, que esto lo vamos a ver ahora cuando hable de las licencias y los precios, pero es mucho más asequible que otras alternativas para todo lo que ofrece. Es una alternativa segura a la VPN. Ya lo he mencionado muchas veces y creo que ha quedado claro, pero bueno, voy a mencionar. Por todo lo que añadimos con Zero Trust y por el cambio de protocolo, ya habilitamos la transformación digital. Esto es gracias a que a través del navegador, con a Wingu, podemos acceder a las aplicaciones heredadas. Es muy sencillo. La pregunta estrella es, ¿cómo se licencia y qué precio tiene? Bueno, aquí he puesto las licencias que tenemos. Toda la información está en la página web, esta información es pública. Realmente, si vais a nuestra página, está muy completa. Tenemos un montón de información. Hay dos tipos de licencias. Las concurrentes, que son las de la izquierda y el medio, y las nominales, que son las de la derecha. La única diferencia, básicamente, es que si, por ejemplo, una empresa tiene 100 trabajadores y los 100 trabajadores se conectan a la vez a Wingu, hace falta 100 licencias nominales, ¿vale? En la parte de la derecha, que el precio aparece mencionado. En cambio, si de esos 100 usuarios se conectan 50 por la mañana y 50 por la tarde porque hacen turnos, únicamente hace falta comprar 50 concurrentes y dar acceso a esos 100 usuarios. No hace falta licenciar a cada uno de los trabajadores. Se compra 50 licencias y cada uno entra en su turno. En este caso, concurrentes, tenemos dos tipos, ¿vale? Está la suscripción anual, que es la que parece ir al año de 100 euros al año por usuario, y la perpetua, que se compra esta licencia ahora, 215 euros por usuario, y es para siempre. Lo que es Renoval es, a partir del segundo año, mantenimiento del soporte. Si me preguntáis, ¿realmente la licencia estrella que más se vende es la concurrente anual, la de la izquierda del todo? Es la que funciona mejor, la verdad. Bueno, más cosas. ¿Cómo podemos migrar? Bueno, como mencioné anteriormente, tenemos ya experiencia, llevamos 10 años, perdón, y muchos clientes se han migrado ya de otras soluciones a Wingu, entonces tenemos todo documentado. Entonces, con a Wingu sabemos cómo hacerlo, tenemos proceso de integración, cómo coexistir y el reemplazo en sí. Todo está documentado en nuestra página web, toda información es pública. Entonces, os ayudaremos en todo lo que necesitéis, ya sea para coexistir, probar, reemplazar, bueno, todo lo que necesitéis os podemos ayudar en todo el proceso. Si os interesaría probar a Wingu, hay varias formas de hacerlo, ¿vale? Podemos utilizar la demo, que es básicamente lo que yo he enseñado ahora mismo, es un espacio preconfigurado en el cual tenemos X aplicaciones, un poco una cosa de cada, para que veáis realmente cómo es a Wingu. Después tenemos el piloto, que esto yo es lo que más recomiendo, porque realmente descargáis a Wingu y lo probáis con lo que tenéis vosotros, lo que realmente os necesitáis. Y veis si realmente es lo que os viene bien para vuestra situación o no. Todo eso es de nuestra página web, ¿vale? Entonces, si veis a nuestra página web, en la parte derecha que pone prueba ahora, creo que pone en español, tenéis esta vista que estoy poniendo ya aquí. Y ahí podéis descargar todo y tardáis nada, un minuto, y lo podéis poner en marcha. Después está, bueno, la prueba de concepto, ¿vale? Porque en la demo y el pilot son básicamente 14 días y dos usuarios nada más. En cambio, con el POC os puedo dar, por ejemplo, no sé, un mes para 20 usuarios para que tengáis más tiempo de probarlo tranquilamente o que lo probéis con más grupos de usuarios, ¿vale? Si queréis una prueba de concepto, tan solo tenéis que decírselo a José Luis, a DaniSoft, y me la solicita y os la manda sin ningún problema, ¿vale? Y con cualquier cosa que necesitéis en el proceso de hacer el POC, también DaniSoft y nosotros, os ayudaremos en todo lo que necesitéis. Creo que más o menos he ido bastante rápido y más o menos esto es todo. Así de forma muy rápida y resumida, lo que es a WINGO en sí. No sé si hay alguna duda, ven el Q&A. Bueno, José Luis, también si tienes algo que aportar, lo que sea, por favor. Vale, veo que aquí hay... Sí, tenemos bastantes preguntas. Vale, espérate. Es en Publish, ¿no? Sí. ¿Puedo soportar los monitores o está limitado por el propio navegador? No se puede trabajar con varios monitores, ¿vale? Como enseñé en la demo, que si queréis la comparto otra vez, puedes añadir hasta 64 pantallas. Entonces, trabajáis hasta con 64 pantallas, que bueno, no creo que tengáis 64, pero por si acaso. Y accedéis a lo que es a WINGO en sí a través del navegador desde parte de diferentes monitores. Si no os la pregunto o no contesto lo que es, pero es lo que sea, me lo podéis decir, ¿vale? Que puedo explicar un poco más. ¿Qué tamaño tiene que tener la máquina virtual para WINGO? Vale, esto, dejadme un segundito que voy a compartir la información ya más técnica. Y dejo casi que lo leáis porque lo vais a entender mejor que si yo lo llego a explicar. Dadme un segundito que voy a compartir esta parte. Vale, un segundito. Vale, esto es lo que necesitáis para poder probar, instalar y trabajar con el WINGO. Sobre todo la parte que pone la configuración mínima, ¿vale? Es de dos CPUs, 4 gigas de RAM y equivale eso a 75 sesiones, ¿vale? Concurrentes. Y bueno, ahí aparece si queréis en usuarios, o sea, toda la información es la primera parte. Os doy un segundito que lo leáis. Y después también tengo más información de las máquinas virtuales para escalado, ¿vale? Aquí está la información. Porque con WINGO también podemos trabajar con el multi-tenant, ¿vale? Entendemos que hay empresas que tienen, por ejemplo, diferentes filiales sucursales. Entonces, bueno, pueden personalizar cada tenant. Y si son muchos usuarios, trabajamos con el scaling. Y estas son las dimensiones, así de forma resumida, de la máquina virtual. ¿Vale? Espero haber contestado la pregunta. A ver, has hablado de conexión con directorio activo. Al acceder, ¿es el directorio activo de la empresa o uno vuestro? Es el de la empresa. Es los trabajadores que queráis que se conecte a WINGO. O sea, es vuestro Active Directory. Y ahí ya decís qué usuarios o qué equipos se conectan a qué archivos o qué aplicaciones o qué escritorio. Y ese Active Directory estaría también en vuestro backing, por supuesto. En la WINGO es una máquina virtual y no va a haber nada instalado dentro de ello. Vale. Los entornos que trabajan intensivamente con audio, sobre todo con vídeo, ¿cómo van con este entorno? Yo la verdad, con toda sinceridad, yo no recomiendo a WINGO para trabajar con, por ejemplo, aplicaciones tipo Voice on IP o AutoCAD o con mucho vídeo. Porque hay que recordar que es a través del navegador web. Entonces, HTML5 tiene sus limitaciones y realmente con la WINGO no hay que instalar nada. Ni en el dispositivo del usuario, ni en el backing, ningún software. Entonces, nos atendemos así, por así decirlo, a las limitaciones del HTML5. Entonces, como he mencionado anteriormente, a WINGO está dentro del paraguas de Ludo. Yo también llevo en España lo que es la parte de Parallels RAS, que es otro software. En el caso de que, en este caso, se quiera trabajar, por ejemplo, con audio o con vídeo, yo recomiendo más ir por Parallels RAS que por a WINGO. A WINGO yo siempre lo recomiendo más para ser una alternativa a un VPN, para tener un todo en uno y añadir seguridad, básicamente. El acceso a estas aplicaciones, a estos directorios, ¿cómo se hace? El acceso se hace a través del navegador web. La empresa da el link de la URL a cada uno de sus usuarios. Se conectan y, bueno, tiene su nombre de usuario, su contraseña y, bueno, el token, el MFace, si la empresa quiere que tengas. Y ahí se conectan todos los usuarios, a través del navegador web. Y, bueno, como he mencionado, a WINGO se conecta al backend con protocolos estándar. Voy a poner aquí también, que creo que va a ser interesante que lo veáis, qué protocolo hace falta para qué conexión. ¿Vale? Dame un segundito que os lo voy a enseñar. Vale, aquí aparece, veis la máquina virtual de WINGO en el medio y en el backend veis todas las partes. ¿Vale? Pues lo que aparece ahí, por ejemplo, el C-Directory, el IDAP, RDP para aplicación de escritorio. O sea, esos son los protocolos que os harían falta para conectar al backend. Estos logs son descargables, accesibles por API. Vale, esto voy a preguntárselo a Jan Paulo. A ver si nos puede ayudar con esta pregunta. Jan Paulo, ¿could you help me to answer the question about the logs? If you can download the logs and you can access to them via API? Yes. The audit menu can be automatically sent out to a log auditing, an external log auditing tool through standard APIs. Yes, we can. Vale, lo que Jan Paulo ha dicho. The longer all the data you showed can also be exported in CSV format, for example, but also all the things that you can do with a WINGO can be automated via API that are published. Vale, lo que Jan Paulo ha dicho, voy a traducirlo, es que como me señala demo, en la parte de abajo a la derecha, toda la información se puede exportar en documento de Excel, pero si, por ejemplo, se quiere que se reciba el correo automáticamente esta información, estos informes, sí que se puede hacer con API. Vale, ¿pero tengo que pagar las CAL de RDP a Microsoft? En este caso depende un poco de a qué se quiera conectar, vale, lo que es a WINGO. Si, por ejemplo, queremos conectarnos a aplicaciones que están en el terminal server, entonces sí, hacen falta estas licencias, pero si, por ejemplo, se quiere conectar a un remote desktop o a un servidor de archivos, entonces, en este caso, no harían falta estas licencias. Vale, las aplicaciones de escritorio como SAGE, ¿quién o dónde se ejecutan? Bueno, las aplicaciones de escritorio y archivos van a estar en el backend, vale, ya sea el vuestro que tengáis, ya sea en nube o en premisas, y a WINGO se va a conectar con los protocolos estándar, pero todo va a estar metido dentro de lo que es el backend, vale, o sea, en nube, un servidor, o en premisas, donde tengáis toda la información y todas las aplicaciones. Vale, accediendo con VPN y RDP, los usuarios que necesitan trabajar con dos o tres monitores a la vez pueden hacerlo desde su casa. Al usar un navegador con HTML5, ¿está limitado para trabajar en casa con varias pantallas? No, yo, bueno, esperad un segundito que voy a volver a compartirlo de las pantallas para que lo veáis. Vale, las pantallas lo tengo aquí en el texto, por ejemplo, ¿vale? Es muy difícil a mí para enseñarlo con un ordenador porque estoy solamente con el Mac, no tengo monitores conectados, pero veis aquí agregar pantalla, ¿no? Entonces, a ver si lo podéis ver bien. Ah, no veis mi segunda pantalla, ¿no? Es que no es el problema, creo. Confirmadme si veis mi segunda pantalla o no la estáis viendo. No, solo se ve la ventana del navegador. Vale, yo cuando he hecho clic aquí a añadir pantallas, a mí se me ha abierto otra, ¿vale? Yo estoy en mi ordenador, en mi Mac, yo no tengo monitores conectados. Entonces, yo cuando la tengo, yo puedo dividir la pantalla de mi Mac en dos y yo cuando hablo un documento, que no lo vais a ver porque es que no estáis viendo mi segunda pantalla que se me ha abierto en mi Mac a la derecha, yo puedo mover esto a esa pantalla y puedo estar trabajando en esa pantalla. Si yo en mi casa tuviera el monitor conectado, yo esa pantalla la pongo en ese monitor y ya estaría trabajo con las dos pantallas, ¿vale? Pero creo que eso que no lo vais a ver porque solo puedo compartir una sesión a la vez. ¿Cómo licenciar a Wingo en empresas que trabajan en varios turnos o centurnos durante la semana? Yo en este caso recomendaría licenciarlo con concurrentes porque en este caso no hace falta licenciar a todos los usuarios. Realmente, si se conectan a la vez máximo 20 o 50, cogería 20 o 50 licencias concurrentes y damos acceso a todos los trabajadores. Sin máximo, solamente van a estar conectados esos usuarios. Sí, pero luego ellos pueden acceder a la web. ¿Cómo se configura el acceso a las aplicaciones? Vale, la configuración la haría el administrador, ¿vale? Entonces, aquí en los ajustes, dame un segundito porque no veo la parte de ajustes. Ahí está, la tengo tapada. Aquí en Manage, aquí yo puedo, bueno, el administrador puede configurar todas las aplicaciones, ¿vale? Un segundito, Applications. Aquí veis todas las que yo, o sea, el administrador tiene todas las aplicaciones, ¿vale? Por ejemplo, no sé, Desktop y cuando voy aquí abajo, ¿veis? Yo puedo poner qué usuarios quiero dar acceso, dónde está esta aplicación, en qué servidor y aquí en Advanced Settings veo todo. Puedo también poner qué luego quiero que vean. Aquí tenéis toda la información, ¿vale? Este es el panel del administrador. Entonces, el administrador lo va a hacer aquí, desde los ajustes, en la parte de Manage. ¿Vale? A ver, aunque has dicho que no recomiendas a Wingo para uso de vídeo o audio, ¿qué tal resulta con herramientas como Teams? En el caso de Azure Virtual Desktop, no hay problemas para su uso. Yo no lo recomiendo, pero hay algunos clientes que se lo tienen y ha funcionado. Entonces, va caso por caso. Si queréis probarlo para ver si realmente os funciona, no hay ningún problema. Podemos hacer el piloto. Solo que yo, por ejemplo, yo cuando me dicen que quieren conectarlo a vídeo o audio, yo recomiendo ir por Parallel Rush, ¿vale? Porque ahí sí que instalamos en el dispositivo del usuario y en el backend. Con a Wingo no. Entonces, nos limitamos a eso, que sí, en sus pros y sus contras. Es muy sencillo, es muy rápido, pero al no instalar nada en el backend y en el dispositivo en sí, nos limita al HTML5. A ver, ¿se pueden usar certificados digitales en chip criptográfico del lado del cliente? Y si va a preguntarlo, esto va a asegurar a Gian Pablo. So, Gian Pablo. Yes. Yes, we do support digital certificates, the ones that make the SSL, HTTPS, something like that, of course. And in case you don't have, we automatically can manage, ah, let's encrypt, okay? And this is for the connection. However, the local devices, like a chip or whatever it is, usually no, because we run everything inside the browser, which is extremely secure, but we cannot access local hardware. We can do local hardware for digital signature keys. That works very well. Vale, entonces la respuesta es sí, vale, podemos leer certificados digitales. Lo que no, no lo podemos hacer es leer local devices, eso quiere decir dispositivos locales, vale, como por ejemplo, OSS. Lo que sí, por ejemplo, tenemos clientes que sí que trabajan con la firma digital, con eso sí que trabajamos muy bien. Es más, en nuestra página web, si vais a los casos de uso, tenemos varios clientes españoles y uno de los casos es poder acceder a través de la firma digital. La traducción a la cabeza. ¿Están licencias de prueba para una prueba? ¿Tienen limitaciones? Sí tenemos licencias de prueba. Tan suerte es que pedíslas a DaniSoft y os las hacemos llegar con toda la información de cómo probarlas. Y no tiene limitaciones, realmente la única limitación es el tiempo, vale. Pero es un todo en uno, entonces vais a poder probar con todo lo que os he dicho ahora mismo, con todo lo que tiene a Wingo, es un todo en uno. Entonces tenéis acceso a todas las opciones de Wingo en la prueba. Muchas gracias, Jacqueline. Thank you, Gianpaolo. Y a todos los asistentes, pues esperamos que la sesión nos haya parecido interesante. Comentaros que si queréis revisar algo de lo tratado en el seminario, próximamente lo publicaremos en el canal de YouTube. Y como comentaba Jacqueline, pues os animamos a descargar la versión de prueba. Si tenéis alguna duda o queréis tratar vuestro tema puntual, pues que nos contactéis, ya sea por vuestro comercial habitual de DaniSoft o en la cuenta de info arroba danisoft.com. Que estamos para echaros una mano y que veáis si realmente esta herramienta encaja en lo que vosotros necesitáis. Y sin más, pues daros las gracias y nos vemos en próximos eventos. Hasta luego. ¡Gracias!